Bienvenidos lectores de Informate Salta. Hoy nos encontramos con Agustina Gaufín, quien es miembro del grupo Mujeres en Bici en Salta. Ellos están organizando un taller de ciclomecánica para mujeres. Contanos un poco, Agustina, de qué se trata. Bienvenida. Gracias. Bueno, en realidad el grupo, nosotros venimos haciendo varias actividades y en este caso, bueno, la idea era armar un taller de ciclomecánica apuntado más a la mujer y bueno, estamos con la idea de crear espacios en los que haya mujeres y en los que no, no se, o sea, se lo invite al hombre también a participar, pero cuando nosotros hablamos de un taller de ciclomecánica es muy probable que se llene más de hombres que de mujeres. Entonces, bueno, en esta oportunidad lo que intentamos es que el espacio sea para la mujer y que bueno, si quieren ir chicos, niños, hombres, novios, no hay problema, digamos, están todos invitados. La idea es que todos aprendan, es una realidad de que todos los que andamos en bici por ahí se nos pincha la bici, no sabemos cómo zafar y si por ahí las bicicleterías que muchas desaparecieron ahora te quedan re lejos, la idea es, bueno, poder uno resolver el problema. Así que bueno, de eso se va a tratar. Bien, si la mujer no acostumbra llevar por ahí herramientas cuando sale en bicicleta, por ahí qué elementos podrían llevar las mujeres a este taller que les sean útiles o que vayan adquiriendo hoy por hoy que es una realidad que las mujeres ahora usan mucho la bicicleta. Sí, bueno, hay más chicas en bicis, yo las estoy viendo y estoy re contenta con eso. Pero bueno, nosotros en este caso, en el taller, no pedimos ni siquiera que lleven la bici. O sea, los materiales y las herramientas las vamos a proveer ahí mismo, en el patio. Francisco, que es el que va a dictar el taller, ya tiene todos los elementos. La idea es que con cámaras que él tiene ahí, que van quedando, que las va colgando ahí, usemos esas mismas cámaras para aprender a parchar. Es muy interesante cómo se encuentran las pinchaduras, así que bueno, trabajar con esas cámaras, con las herramientas con las que disponemos ahí en el taller. Y bueno, se va a aprender también a engrasar cadenas, a ajustar frenos. O sea, en general hay muchas dudas. Nos consultaron sobre muchas dudas y mucho más complejas. O sea, la idea tampoco es que uno va a salir súper aprendiendo a armar su bici. Y no sé, es como vamos a ir avanzando con el taller. La idea es que bueno, si este taller sale lindo, se haga uno de nuevo el último sábado de febrero también y el de marzo. Pero bueno, este es el primero, es nuestro desafío. Y bueno, hay mucha gente que está re motivada. Nos sorprendió la verdad que subimos el flyer y nos sorprendió la demanda que tuvo. Así que bueno, estamos contentos y a la expectativa de ver mañana lo que sí, bueno, pedimos de que lleven matecitos, bizcochitos. Para pasar la tarde. Todos para compartir, esa es la idea, digamos. Buenísimo. Agus, contanos un poco de qué se trata este grupo y cuál es el propósito fundamental. Bueno, nosotros, nuestro lema es que queremos más mujeres en bici. Nosotros, lo que estamos pretendiendo es que bueno, hay una baja estadística real de mujeres que usan la bicicleta. La principal causa es el miedo. O sea, hay muchas mujeres que no se animan porque es real de que el tránsito es re complicado, es súper violento, es muy egoísta. O sea, la persona que se mueve en auto, el que se mueve en moto también. Pero bueno, es cuestión de animarse, es cuestión de actitud. Las primeras veces siempre cuestan, pero después, el día a día, el usar la bicicleta como una rutina, te va también generando seguridad. Uno ya sabe qué calle es elegir, sabe por dónde desplazarse de forma segura, sabe qué movimientos tiene que hacer. Todo te lo va enseñando el mismo uso de la bicicleta. Así que bueno, nosotras lo que queremos desde Mujeres en Bici es incentivar a que haya más mujeres que la usen, que se animen. Así que bueno, vamos de a poquito. Se van subiendo también fotos de chicas que andan en bici con sus experiencias y todo eso motiva a otras mujeres también. Así que bueno, estamos contentas. Buenísimo. Muchas gracias, Agustina. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.